Televisión para niños Coches inteligentes ¡Mira! ¡Una araña! Se arrastra adentro de la casa de Mimi ¡Buenos días, Mimi! Hoy es Halloween Necesitamos prepararnos para la celebración Para Halloween necesitas dulces y adornos ¡Veamos lo que tenemos! Una caja amarilla con dulces Una vela Una telaraña Una caja roja con dulces Una caja azul con dulces ¡Hola, Boo! ¡Boo se está preparando para Halloween también! ¡Boo pren! No, 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 no. Este es un dibujo de calabazas. Max y Boo van a recoger las calabazas. ¿Y qué es eso? Un sombrero de bruja. ¿Qué más necesitamos? ¿Velas? ¿Dulces? ¿Telarañas? Mira, arañas, calabazas, sombreros de brujas. ¿Truco o trato? ¡Está oscureciendo! ¡Es momento de celebrar Halloween! Coloca las calabazas alrededor de la casa y enciende velas dentro de ellas. ¿Qué hay dentro del armario? Un plato hondo con dulces. ¿Y dónde está rondando la araña? En la telaraña. En la telaraña. Va a celebrar Halloween también. ¡Feliz Halloween a todos! Esta es la camioneta Pickup Boo. ¡Shh! ¡Shh! ¡Está durmiendo! ¿Qué estará soñando? Un pato. Un pato. Un panecito. ¡Yummy! Un submarino. Un martillo. Un martillo. Una fresa. Una estrella. Y este es un reloj despertador. ¡Hora de despertarse, Boo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Boo tiene un reloj de juguete. Tiene manos, pero números no. ¡Busquémoslos! Dos. Dos. Seis. Cinco. Uno. Tres. Cuatro. ¡Hola, Max! Pongamos los números en la cajuela. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Qué coche se está escondiendo aquí? Mimi. Mimi también está buscando los números. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Y dónde está el once? ¡Ahí está! ¡Lo encontramos! ¡Once! Pongamos a los números en orden. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Once. ¡Mira! ¡Es un círculo! Con el número doce escrito en él. ¡Hecho! Los coches inteligentes construyeron un reloj de juguete. Los coches. Và ver. ¡Acerra! ¡apá! ¡Acerra! 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 ¡Gracias!